Música ¿Cómo están queridos amigos? Te ha sido Raza y bienvenidos una vez más a su programa del Día Domingo de Cultura, Tradición y Caballos. Hoy día, como pueden ver, estamos acá en la Medeluna Ramiro Hernández, acá en la Comuna Retiro, en la séptima región de nuestro país. Nos invitaron a un rodeo de la FENARO, así que ustedes hoy día van a ver, obviamente, el tercer y cuarto toro y además unas entrevistas a unas chiquillas muy re buenas mozas que vienen a este rodeo, me refiero a las Morenitas, me refiero a mi querida amiga Miltuturra y a mi querida Ofelia Gana, entre otras. Así que no se pierdan este programa que va a estar tremendamente importante con un rodeo FENARO y además las entrevistas y cuñas a estas chiquillas que son el honor de nuestro país al ser las folcloristas más importantes que tenemos. Así que no se despeguen las pantallas, yo soy Raza, nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!